El día de hoy habrá oportunidad para más de los 290 personas. Esperamos que 290 chicas y chicos salgan felices porque tendrán una oportunidad laboral. El día de hoy están aquí, concluyendo en este espacio, aproximadamente 20 empresas. Todas ellas con la intención de venir a ofertar espacios laborales. Espacios laborales que tienen que ver con alimentos, con bebidas, con comercio, con confección, con consultoría departamental, entretenimiento, salud, servicios, tecnología, telefonía, autopartes. Y déjenme decirles que incluso las empresas participantes son las siguientes. Amateur, Firmus, Comex, Mexican Product, Bers, Cash, Itain, Easy, Liverpool, Alsea, Tecaemos, Tecnicón, Aya, Citecide, Revolución, Pachiden, Arroyo, Saavedra, Copen, Telefonía Celular. A todos ustedes quienes nos hacen el honor de venir a ofertar los espacios laborales, muchísimas gracias. El día de hoy estamos nosotros ofertando espacios para quienes tienen desde la primaria. A los que tienen ese nivel de estudios hay 10 espacios. Para los que tienen secundaria tenemos para ustedes 82 espacios laborales. Para los que terminaron la prepa, 138 espacios. Para quienes tienen alguna carrera técnica hay 31 espacios. Y para quienes tienen la licenciatura o algún postgrado hay aproximadamente 38 espacios. Esta oportunidad de que concluyan las empresas se deriva, como ustedes ven, de una sinergia entre el Servicio Nacional de Empleo, el CEPUEDE y el IPJ. Y también con la Secretaría de Economía. Todos concluyendo en esta tarea derivado de una instrucción que tenemos del gobernador Marco Mena para hacer posible que las y los tlaxcatecas tengan oportunidades de empleo. Yo siempre he pensado que quien tiene un empleo tiene una bendición. Porque a través del empleo pueden ser felices. Y sin empleo pudiera ser que tuvieran muchas carencias. Esa es la idea del gobernador Marco Mena. Que todos los jóvenes, las chicas y los chicos encuentren oportunidades laborales.